Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento. Con un lenguaje simple y directo, el Padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Palabras de aliento. De repente la embarcación fue fuertemente sacudida y un cocodrilo hundió sus dientes en uno de los remos. Desequilibrados, los dos remeros cayeron en las profundas aguas. Al ver la muerte cercana, se debatían con vigor. Uno de ellos se acordó de la advertencia de los ancianos de su aldea. Si caes en un río infestado de cocodrilos, nada debajo del agua contracorriente, río arriba, porque el cocodrilo, en busca de su presa, siempre se deja llevar por la corriente. Finalmente, después de muchos esfuerzos, este hombre alcanzó la orilla sano y salvo. Su compañero eligió la solución más fácil. Nadó en el sentido de la corriente, pero también en el sentido del cocodrilo. Muy cerca de la ribera, su pierna fue atrapada por un mordisco de la terrible bestia que lo arrastró al fondo del río. Bueno, es una historia para pensarla, creo que nos puede dejar muchos mensajes, pero quiero transmitirte un pasaje de la Biblia del profeta Isaías, capítulo 41, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El peligro está tan presente en un río infestado de cocodrilos como cuando seguimos las corrientes de este mundo. Y podríamos preguntarnos, ¿andamos hoy en la dirección correcta o en el sentido de la corriente? ¿Nos dejamos llevar a veces por lo que hacen los demás? ¿Donde va Vicente va la gente? Dios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14 No es fácil nadar contra corriente, pero sabemos que tenemos un Dios fuerte que nos sostiene con su mano derecha. Lo importante es que nunca perdamos el objetivo de nuestra vida, el sentido de nuestra existencia, el saber bien hacia dónde nos dirigimos.